Hola a todos. Por fin tenemos aquí el micrófono que conectado a nuestro Microfreak nos permite hacer uso de la nueva actualización de firmware que consigue que podamos utilizar nuestro Microfreak como vocoder. Como podéis comprobar esta unidad que tengo en el vídeo es mi Microfreak digamos versión antigua, color negro, etc. Y tengo conectado el micrófono que viene en la versión nueva que es de color blanco. El micrófono se puede comprar por separado, vale 27-29 euros y se puede conectar en la entrada de cascos de nuestro Microfreak. En este caso, si lo desconectamos de la parte trasera, veis que tenemos un conector triple como los que llevan los cascos para teléfonos. También podríamos conectar aquí unos cascos de teléfono que tuvieran micrófono. Ya lo tenemos puesto. En este accesorio de Arturia veis que aquí hay un mini jack en el que podríamos conectar unos cascos. Pues bien, vamos con el vocoder. Una vez que conectamos nuestro micrófono, lo que tenemos que hacer es activar el tipo de oscilador vocoder. Voy a cargar un sonido vacío, salgo de utilidad, cargo un sonido vacío. Si tocamos, veréis que sonará... Un sonido básico. Lo primero que hay que hacer es ir al tipo de oscilador y subir hasta el de arriba, que es el vocoder. Ahora ya tenemos el vocoder conectado. Lo segundo que tenemos que hacer es ir a utilidad y donde vamos girando la rueda y donde pone mis settings. Entramos y tenemos mic gain, que es la ganancia del micro. En este caso, está puesta de serie en un valor. Si lo subimos hacia arriba del todo, tenemos auto gain. Auto gain significa que él mismo va midiendo la ganancia de lo que entra por el micrófono para optimizar la señal a la hora de usar el vocoder. Como yo ahora no tengo el micrófono directamente cerca de la boca, lo que voy a hacer es subir la ganancia de una ganancia alta tipo 40 decibelios. Si yo ahora toco una tecla... Si vamos bajando el volumen, pues va desapareciendo la señal del micrófono, ¿veis? Así que conviene alimentarlo el vocoder siempre con una cantidad suficiente de voz. Damos ok y luego tenemos noise gate. El parámetro noise gate es una puerta de ruido que impide que fuentes que no sean la voz, como un ruido de fondo, como la banda que está tocando contigo en el escenario se meta por este micrófono y altere las notas. Pues si vamos poniendo la puerta de ruido, aquí estaría quitada y si la vamos haciendo más larga, pues va siendo más drástica a la hora de recortar. Bien, ya tenemos colocado el micrófono con una ganancia y con una puerta de ruido. Ya escuchamos la señal. Y vemos que cualquier cambio que hagamos en el Sinte va a afectar al tono de la voz. Por ejemplo, vamos a ver el filtro. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Uno tiende a cantar a la vez que toca el tono del Sinte. Lo ideal para usar un bocoder y que lo que estamos diciendo se entienda bien sería hablar directamente, no tender a cantar. Ya sé que es difícil y al principio resulta un poco complicado sacar algo interesante de esto, pero hay que procurar hablar. Vamos a ver, hablando normalmente. También podemos poner modulaciones, por ejemplo. Vamos a decir que el filtro se mueva con una LFO. Vamos a la matriz de modulación. Vamos a LFO, la ponemos donde el cutoff y le damos una cantidad. Y a ver ahora qué ocurre. Vamos a poner una onda random. Veis que el vocoder recibe los acordes. Vamos a ir cambiando las ondas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Veis que aquí tiene más presencia. Vamos a bajar octavas. Uno, dos. El futuro se acerca. Vamos a ver un poco qué es lo que pasa. Podemos cambiar el color de la parte sintética que estamos disparando con la voz con los tres controles de Wave, Timbre y Shape. Y la onda cambiará. Hola, uno, dos, tres, cuatro. Cualquier cambio que hagamos en los parámetros del Sinte afectará al color de esto que estamos haciendo. Vamos a mover el brillo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno. Vamos a subir hasta la octava normal. Y vamos a poner modo parafónico para poder enviar un acorde. Igual podemos cambiar la envolvente con su ataque, decay, sustain, etc. Vamos a desactivar la modulación. Ponemos a cero. Tenemos un control adicional en la utilidad, en el menú Utility, que nos permite añadir un parámetro que se llama His. Si vamos a Utility y entramos en Preset, ves que en algún punto tenemos el Bocoder His Mode, que lo podemos activar. Vamos a activarlo a ver qué pasa. Vamos a activarlo a ver qué pasa. Vamos a salir de aquí. Y vemos aquí Bocoder His Volume. Qué cantidad de volumen tiene este His que acabamos de colocar. Vamos a darle un volumen mínimo. Y vamos a ir subiéndolo ahora. Ves que las S están más potenciadas. Salimos de aquí. Y ya no tenemos más parámetros relativos al Bocoder. Resumiendo, conectamos el micrófono a la entrada de cascos de nuestro Microfreak. También vale cualquier casco micrófono que lleve una conexión triple, como los que vienen con los teléfonos, que tienen auriculares y micrófono. Lo conectamos aquí. Vamos a Utility. Buscamos Mixed Settings. Ajustamos la ganancia del micrófono. Si estamos muy cerca, lo ponemos en Auto. Y si lo tenemos lejos como tengo yo, lo ponemos con la ganancia que necesitemos. Puerta de ruido. Ajustamos la potencia de la puerta de ruido. En cuánta cantidad de decibelios recorta la señal, para que no se contamine la señal del Bocoder con otras señales que no sean nuestra voz. Salimos. Tenemos un Mic Detection, que nos indica si el micro está o no está. Una vez hecho esto, vamos a los osciladores. Subimos en el indicador de tipo de oscilador. Y el último de todos, el de arriba, es el Bocoder. Lo podemos usar de forma parafónica. O lo podemos usar de forma monofónica. En cuanto a su aplicación práctica, como siempre, el cielo es el límite y la imaginación es el límite. Así que no vamos a hacer ningún ejemplo concreto diciendo chorradas por el micrófono e intentando sonar robóticos. Lo mejor es que cada uno en vuestra casa, si tenéis un microfreak, conectéis un micro a la entrada y experimentéis en privado, que siempre saldrán cosas más interesantes y más serias. Porque ya os digo que en ejemplos como este se tiende a hacer un poco el digamos el payaso futurista. Así que con esto nos despedimos. Esperamos que seáis muy felices con el Bocoder de tu vida para el nuevo microfreak. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!